Música ¿Cómo hacen para conseguir un puesto? Tenemos que hablar con el delegado de aquí ¿Delegado comunal? Sí ¿Ellos te dan el lugar donde va a estar la feria? O sea, la comuna les alquila, ellos nos traen Nosotros les cobramos el piso, como se dice La idea era no poner todo el derivo ese, como llamamos que no El problema es que vienen de allá y necesitan trabajar gente y el único espacio que tenemos nosotros para que la gente se cinta ¿No les han contado nunca que meterse ahí adentro está prohibido? Sí ¿Quién les ha contado? ¿Cómo hace con el hecho de que el predio es un predio que está protegido por la instalación de carpas que está prohibida? El predio pertenece a la provincia, ¿cómo puede la comuna alquilar un predio que no le pertenece y que además está prohibido que lo haga? Miren, no creo que no nos pertenece porque yo de la provincia, yo directamente del gobierno de la provincia soy un administrador más que estoy cuidando los bienes de todo en la provincia Entonces, como son 40 días, no nos afecta, digamos, pero si nos da mal aspecto, mala vista Pero es el primer año que estamos acá adentro Claro Porque todos los años siguientes estuvieron allá o si no te dan abajo, no estábamos en el... Claro O sea, están acá pero porque no les han dado otras alternativas Claro, porque este año recién ha salido, bueno, estén ahí, estén ahí, digamos Pero el año pasado, el anteaño, estuvimos todos allá, o sea, y ahí no hay ningún resto arqueológico Claro Sí es acá el museo, que la verdad que sí, realmente es feo Al mí no me decían, ustedes han puesto los baños delante de la puerta, me decían Sí La decisión de colocar los baños ahí, ¿desde cuándo están? A ver, ¿desde cuándo están? Sí, de la primera semana de enero Primera semana de enero, sí, cuando empieza la temporada Bien, ¿y se sabe quién los ha colocado ahí? Y bueno, es por parte del delegado Decisión de la comuna Exactamente, decisión de la comuna ¿Les avisaron que los iban a poner o de repente ustedes llegaron y se encuentran con los baños? Sí, no nos avisaron Digamos que es una entrada económica que la comuna en 40 días tiene Pero decir una cosa mínima Y la colocamos en servicio porque nosotros tenemos mucho gasto en el verano Tenemos gasto porque triplicamos el tema de la recolección de basura Digamos los metros ¿Por metro cuadrado? Sí ¿Puedes decirme cuánto te cuesta, te cobra por metro usted? Nosotros la cobra desde esta punta hasta la otra punta Dos mil cuatrocientos pesos ¿Qué serán? ¿Dos metros y medio? No, son seis metros ¿Seis por? Siete ¿Siete por? Por cuatro ¿Se cobra cuánto? Dos mil cuatrocientos ¿Y eso por toda la temporada o por mes? Por toda la temporada ¿Y les permiten instalarse así o les cobran el alquiler por el...? No, les cobran el lugar por el puesto, ¿verdad? Sí ¿Por mes o por metro? Por mes cobran doscientos ¿Por mes o por metro? Por metro Doscientos cincuenta pesos el metro No quiero tener tolderío A mí, ¿cree que me gusta? No me gusta No me gusta, es un aspecto que es malo Porque como digo, disculpe la vulgaridad Es un mal necesario Que a nosotros, como comunas, no hace falta recaudar Para poder cumplir los servicios que les he dicho Reforzar el tema de la basura Poner los temas de los vigías, digamos, de tránsito Y de no, no, no llegamos con recursos, digamos Que nos pueda dar el gobierno Son para otras cosas ¿Y vos sos de acá del Moyar? No ¿De dónde venís? De Palomar ¿Que vas y venís todos los días? No ¿Y dónde ven? Aquí, ahí estoy Ahí tengo el colchón en ese, si lo mismo es ¿Que va a quedar así toda la temporada? Sí ¿Cuántos son en el lugar? Amén Y son 28 Deben tener 12 del Moyar, ponganle 12 locales y el resto es ¿Y de dónde viene? De distintas partes de la provincia Por eso le digo Yo he ido a ver otra vez como estaba el predio ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que me puede dar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y bueno, yo como digo Igual porque realmente el pueblo lo necesita Y nosotros necesitamos recaudar para poder brindar mejores servicios ¿Qué es lo que puedo hacer?